¿Qué haces cuando la rutina te alcanza? En Seminuevos.com nos gusta preparar un café y salir en búsqueda de aire fresco. Hoy lo haremos a bordo de la nueva Renault Duster 2021, una SUV que se renueva por completo para mantener su gran popularidad en México. ¿Quieres saber cuáles son sus novedades más importantes? Apoya al canal con tu like, suscríbete y quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Tras 11 años de ventas ininterrumpidas a nivel mundial y la cosecha de algunos premios como mejor coche en más de 15 países de Europa y América, Renault Duster se renueva por completo para mantener vivo su legado. Vista de frente, encontramos una nueva parrilla central con terminados en cromo, nuevos faros con tecnología LED y firma en forma DC, así como un skid plate terminado en color aluminio, que ahora es más llamativo con la intención de brindar una apariencia más robusta. Si miramos los costados, encontraremos una silueta más estilizada. Esto se debe a que la nueva Renault Duster 2021 cuenta con un parabrisas más inclinado para brindar un mejor coeficiente aerodinámico. Continuando con los detalles, encontramos, de arriba a abajo, rieles portequipaje, pasos de rueda ensanchados y rines de 17 pulgadas con acabado bitón. Por último, tenemos la parte trasera, donde las novedades no paran gracias a la integración de emblemas distintivos en cromo, nuevas calaveras LED y una fascia completamente renovada. Al final, el resultado es bastante bueno, ya que logra mantener el equilibrio entre la esencia de la clásica Duster con las exigencias que el diseño de vanguardia reclama. Una vez que nos ponemos detrás del volante de la nueva Renault Duster 2021, descubrimos un habitáculo completamente minimalista, que destaca por su renovada consola con insertos tipo aluminio, donde se albergan elementos como su botón de encendido, cuadro de instrumentos con computadora de viaje, sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 8 pulgadas, zona de botones rediseñada y sistema de aire acondicionado, que ahora cuenta con mandos más estilizados. En su interior podrán viajar hasta 5 personas gracias a su distancia entre ejes de 2.6 metros, que brinda un espacio agradable gracias a sus suaves asientos y amplias ventanas. Además de esto, contamos con un espacio de cajuela de 475 litros, ideal para 3 o 4 maletas grandes. Sobre la seguridad al viajar, resta decir que la nueva Renault Duster 2021 cuenta con una estructura reforzada, dos bolsas de aire, cinturones de seguridad inerciales, frenos ABS con distribución electrónica de frenado, control de estabilidad, control de tracción y asistente de arranque en pendiente, solo por mencionar los sistemas más importantes. Renault Duster 2021 está construida sobre la plataforma B0+, que integra un nuevo tren motriz protagonizado por un encantador motor turbo 1.3 litros con 154 caballos de fuerza y 184 libras-pie de torque. Esta mecánica se une a otros elementos importantes como una transmisión CVT, dirección asistida electrónicamente, suspensión McPherson con eje semirrígido y barra estabilizadora, además de frenos de disco delanteros y tambores traseros. Una mecánica divertida que en conjunto entrega cifras de consumo combinado de hasta 18 kilómetros por litro. Renault Duster 2021 es la continuación de un gran legado, pero no todo es perfecto. Nos faltó, por ejemplo, un par de bolsas de aire más, algunos aditamentos como cargador inalámbrico para celulares y la opción de contar con un esquema de tracción 4x4. Si dejamos esto de lado, podemos decir que es una SUV sólida y resistente. Su manejo es más agradable que nunca y por fin cuenta con un interior más refinado. Esta es sin duda una SUV ideal para salir de la rutina y buscar aire fresco en los espacios más impresionantes de la ciudad. Gracias por ver este video. Si te gustó, apoya al canal con tu like y dinos en los comentarios ¿Qué opinas de esta nueva generación de Renault Duster? Encuentra tu próximo Renault o más de 60.000 autos nuevos y seminuevos visitando seminuevos.com Yo soy Adolfo Reséndiz, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!